Si se ve bien lo que comparta por la pantalla, así no hay problema en la conexión, y se ve bien. Vamos a empezar directamente, de a poquito, vamos a poner esto por acá, vamos a poner esto por acá, por acá, si lo veo, bien. Vamos a poner esto por acá, ahí estamos, bien. Bien, entonces, empecemos como todas las clases, un poco. ¿Qué hemos estado viendo? En la última clase estuvimos viendo un poco los condicionales con el if, bien. Si bien recuerdan vimos un poquito más, vimos el el if y estuvimos viendo el else, bien. Entonces, practiquemos un poquito, vamos a abrir Python. Vamos a ver lo que ya hemos visto. Ponemos acá, así se ve bien, perfecto. Entonces, vimos condicional para preguntar si algo pasaba, si era verdadero que se ejecutara un código, bien. Entonces teníamos if, teníamos el if y teníamos else, bien. En el el if poníamos una condición, bien. Puede ser, por ejemplo, si a es mayor a cero, puede ser un número positivo. Vamos a poner acá arriba, vamos a ingresar un número. Vamos a hacer que ingrese a, bien, con un input. Y que ingrese un número, bien. Entonces, ingrese un número. Entonces, yo en el if podría poner una condición. En la condición que tenemos en el ejemplo de ahora, es si yo ingreso un número mayor a cero, es decir, que es positivo. Vamos a ponerle que me diga que a es positivo. Bien. Teníamos el if, que por así decirlo, era una segunda condición, bien. Va englobado siempre dentro del if. Y acá podría poner, por ejemplo, yo, si a es menor a cero, bien. Ahí tenemos los números negativos. Entonces deberíamos poner acá un print que nos muestre que el número que ingresamos es negativo. Bien. Y podríamos tener un else. Supongamos que vamos a ingresar un número entero. Bueno, entonces, ¿qué opciones tenemos? Si pensamos, analizamos un poquito, tenemos la opción de que es positivo, es negativo. ¿O qué pasa si no es positivo o no es negativo? Bueno, en el ejemplo de acá, si no es positivo y no es negativo, quiere decir que a es igual a cero, bien. Entonces vamos a ponerle es igual a cero, si se entiende. Va a decir cero es igual a cero. Pero para que se entienda. Vamos a ejecutarlo. Vamos a guardarlo. Vamos a ponerle if, por ejemplo. Entonces me pide que ingrese un número. Si el número es positivo, me va a decir que es positivo. Vamos a ejecutar de vuelta. Si el número es negativo, bien. Vean que el negativo lo pongo con el guión. El guión auténticamente me dice que es negativo. Bien, es negativo. Y la tercera opción es que sea cero. Bien, entonces vemos. Tenemos un if, una condición, un elif, que lo podríamos tomar como una segunda condición. Yo en los elif puedo poner los elif que yo quiera, la cantidad que yo quiera, 3, 4, dependiendo la cantidad de posibilidades que yo tenga. Bien, y tengo un else. Este else siempre, siempre va a estar sincronizado, o por así decirlo, va a tomar la condición del if. Bien, siempre va a ejecutar con el elif. Entonces, ¿cómo se vería esto? Nosotros acá estamos diciendo, bueno, ingreso un número, si ese número es mayor a cero, entonces a es positivo. Bien. Otra opción que podría ser, bueno, si a es menor a cero, es negativo. Si no, que ese si no englobaría todos los casos en que no es mayor a cero y no es menor a cero. Que en nuestro caso es igual a cero. Bien. Hasta acá esto es lo que hemos visto. Cosas a tener en cuenta. Siempre es a tener en cuenta. El espacio, cuando yo digo estoy dentro del if, bien, yo siempre tengo que dejar un espacio que le llamamos indentación, bien, es una sangría. Todo lo que yo ponga espaciado me va a decir que está dentro de la condición que yo he puesto. Bien. Importante siempre, los dos puntos, que esté entre paréntesis, bien. En el else no poner ninguna condición. La condición la toma del if y del if, bien. En el if sí, en el if sí, que son todos los casos, ahí sí tengo que poner una condición y demás, bien. Entonces, ¿qué nos tocaría hoy? Bueno, hoy nos toca un poco ya ir trabajando con estas cosas que hemos visto, bien. Ya hemos visto un poco, bastante, para empezar a ver un poco de programación ya con ejercicios, bien. Entonces, acá, vamos a ver, acuérdense que estos son comentarios, cuando lo vean en rojito o en verde, son comentarios, bien. Entonces acá yo tengo un montonazo de ejercicios, bien, para ir haciendo. Entonces vamos a ir viendo un poco las aplicaciones que le podemos dar a estos condicionales, bien. Entonces vamos a ir haciendo un poco de práctica hoy. El que pueda, el que pueda y tenga las opciones de que tenga, está en su computadora, o tenga un celular en donde pueda tener la aplicación para hacer Python, vaya conmigo, vamos a irlo diciendo juntos, si no, no hay problema, y después lo prueban, bien. Entonces, veamos el ejercicio 1 que dice división exacta. ¿A qué me refiero con división exacta? Bueno, yo, si divido un número, bien, si la división es exacta, me tendría que dar resto cero, bien. Entonces, ¿cómo podemos ver si un número, si dos números, la división que se hace entre dos números que yo ingreso, es exacta o no? Bien. Entonces veamos. Primero vamos a hacerle, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerle un print que me muestra que es el ejercicio 1. Y vamos a irlo haciendo. Entonces, ¿qué necesito yo? Bueno, vamos a hacer la división, de dos números. Entonces, primero, voy a necesitar un número 1, que lo ingrese yo por teclado, por ahora lo vamos a hacer con i, puede ser con flora, tranquilamente. Entonces, el que tenga una preguntita me lo dice. Bien, pero vamos a irlo haciendo a poquito los ejercicios de esto. Entonces, yo necesito dos números. Primer número, que es el número que quiero dividir, vamos a ponerlo, acuérdense que esto puede ser numerador, denominador, bien, una división, tranquilamente. Bueno, ahora le vamos a poner que ingrese numerador, bien, y necesitamos algo por qué dividirlo, un segundo número, que le vamos a poner denominador, que ingrese el denominador, bien. Bien, bien, tenemos hasta ahí. ¿Qué hemos hecho hasta ahí? Que ingrese nada más dos números, bien, uno, el número que quiero dividir y el otro, por qué número lo voy a dividir, bien. Entonces, yo acá tengo que efectuar una división, bien, entonces vamos a poner que me efectúe la división. Entonces, lo vamos a ver de otra manera y vamos a aprender un símbolo, una operación matemática que no es común verlo, bien, pero ¿qué tiene? Yo lo que quiero hacer sería esto, bien, número uno dividido, acuérdense que este es el número, la barrita de división, dividido mi número dos, bien, pero ¿qué quiero hacer ahora? Yo quiero ahora saber si la división es exacta o no de estos dos números, bien, ¿qué me refiero de vuelta con división exacta? Que no nos queden números en el resto, por ejemplo, si yo hago 8 dividido 2, es 4 y no me queda nada, no me sobra nada, bien, entonces, ¿qué vamos a usar para esto? Bueno, vamos a usar este simbolito, el de porcentaje, ¿qué es el módulo? es el resto, bien, ¿qué es lo que me va a decir eso? Bueno, lo que me dice esta operación es que cuando yo hago número uno, resto, número dos, me da a ver lo que quedó, bien, entonces, yo quiero saber si lo que quedó es cero o no es cero, bien, si es cero es que es exacta la división, si no es cero, no es exacta la división porque me sobró algo, entonces, ¿qué quiero ver yo con el if? Bueno, yo en el if, yo quiero ver si ese resto que me quedó es cero, ¿en dónde guardé yo el resto? En división, entonces, la variable que yo voy a utilizar acá va a ser división, bien, podría tranquilamente ponerle acá resto, bien, pero acá también tengo que ponerle resto, vamos a ponerle resto, si se entiende, bien, lo que me quedó, bueno, si lo que me quedó es cero, si lo que me quedó es cero, entonces, vamos a poner la división es exacta, bien, vamos a poner acá la división es exacta para que nos lo muestre con un print y podríamos poner también que muestre la división, bien, entonces vamos a poner acá arribita, acá, vamos a poner un print que nos muestre la división, ¿qué nos va a mostrar? y bueno, nos va a mostrar el número 1, nuestra variable, la vamos a separar con comas para ir poniendo texto y haciendo bonito, vamos a ponerle que ponga una barrita, eso es un texto, bien, no es una variable, ahora necesito la variable número 2, bien, y vamos a ponerle un igual, acuérdense que los símbolos, todos los símbolos que yo muestre es un texto, bien, una cadena de carácteres y cuando yo los muestro con un print siempre es con comillas dobles, bien, y acá tengo que mostrar, ¿qué tengo que mostrar? y fíjense que yo también dentro del print yo también puedo poner una operación, bien, entonces ya tengo una parte, bien, ya tengo una parte que me muestre cuando la división no es exacta, es exacta, bien, pero ¿qué pasaría si no es exacta? y bueno, ahí viene el else, entonces yo acá debería poner la división la división no es exacta, bien, podemos hacer lo mismo que arriba, podemos decirle también que me muestre mi división, bien, y que me diga no es exacta, entonces ya que no es exacta, vamos a mostrarle también al usuario el resto, bueno, vamos a ponerle, podemos ponerlo sobra, restan, vamos a poner, me sobró, así se entiende, me sobró, y en donde tenía yo lo que me sobró, y en el resto, bien, entonces, ejecutemos esto, veamos qué pasa, entonces, veamos acá, necesito ingresar un número 1, vamos a ponerle por ejemplo 15, bien, el denominador, por quien lo quiero enero, podemos poner 5 tranquilamente, entonces, si todo va bien, y haciendo un poco de lógica, analizando un poco, 15 dividido 5 es 3, bien, y no me sobra nada, entonces, ¿qué tendría que decirme? Vamos a ver, número 1, número 1, ahí, cuidado con eso, 15, 15, así, ahí está, bien, vean ahí, que el error que me salió, es que me faltó un 1, bien, porque la variable es número 1, y yo puse número solo, ya que estamos acá, ya que salió el error, si miran en la parte rojita, donde se ejecuta el programa, toda esta parte es el error, bien, entonces, entonces, bien, que a mí me lo dijeran, si alguna vez les salta errores, ¿cómo saber, cómo saber dónde está el error? Bueno, primero tendrían que mirar acá, donde dice, si saben un poquito de inglés, con un poquito, dice el nombre, número no está definido, bien, me dice, el número no está definido, entonces, yo podría ir a ver a mi programa, decir, ¿dónde usé número? Y acá, arriba, también dice la línea, por si queremos ver líneas, líneas se cuentan, de arriba hasta abajo, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 17, que es esta, donde yo no puse el número, bien, así también podemos ver un error, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y bueno, vamos a probar que esté mal, bien, que no sea exacto, por ejemplo, si yo a 15 lo divido por 4, no es exacta, me sobró 3, van a ver ahí, que me mostró, 375, bien, pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo uso el módulo, lo está tomando nada más, el número entero, bien, para que se entienda, solo toma el número entero, que es lo que hace, 15 dividido 4, 3, 3 por 4, 12, me sobraron 3, bien, para eso sirve este simbolito, el que es el simbolito del porcentaje, pero cuidado que acá en programación, va a significar módulo o resto, bien, módulo o resto, así que mucho cuidado con esto, bien, entonces ahí tenemos hecho el primer ejercicio, bien, saber si una división es exacta o no, entonces ejercicio 2, no se puede dividir por cero, bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Yo acá, si yo pusiera, y lo vamos a ver, matemáticamente, matemáticamente, yo si un número lo quiero dividir por cero, no se puede, bien, hermosamente Python, ya lo sabe esto, bien, entonces fíjense, que cuando yo quiero dividir por cero, directamente me dice un error, bien, porque Python ya lo sabe, me sale un error, si ven acá en lo rojo, me dice cero division error, bien, es decir, que no puedo dividir por cero, bien, entonces me lo dice, entonces, miren cómo voy a hacer el ejercicio 2, y lo voy a hacer en un solo programa, bien, y no se va a ejecutar el ejercicio 1, así vemos el ejercicio 2, miren este pequeño truquito, esta pequeña cosa, bien, si nos valemos un poco, de los comentarios, bien, acuérdense que había un comentario, que se podía hacer de múltiples líneas, existe el de una línea, que es poniendo el numeral, delante de la línea que yo quiero, bien, yo pongo acá numeral, y se convierte en cosa, muy bien Daniel, si usamos tres comillas dobles, fíjense ya directamente, cómo me cambió el color a verde, bien, entonces, debajo, a lo último, donde termina el ejercicio 1, y va a terminar con tres comillas, entonces, ¿qué hice? todo mi ejercicio, lo hice como comentario, si yo ejecuto esto, no pasa nada, porque cuando yo lo pongo como comentario, no se ejecutan las instrucciones, bien, entonces, vamos a pasar al ejercicio 2, que dice, que no se puede ir por cero, ¿a qué me refiero? Bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar del ejercicio 1, vamos a tomar del ejercicio 1, que ingrese dos números, numerador y el denominador, bien, pero, ¿qué va a pasar? Bueno, yo quiero hacer esto, la división, del número 1, no puedo dividir por cero, una forma, de en vez de decirle, que sale, ¡no puedo dividir por cero!